Uno de los últimos actos falleros programados en nuestra ciudad es la tradicional ofrenda a la Mare de Déu del Sánchez. Durante la mañana del 19 de marzo, las mislateras y los mislateros pudieron disfrutar y emocionarse viendo como los máximos representantes falleros de las 11 comisiones del municipio rendían homenaje a la patrona de Mislata. Ni siquiera la amenaza constante de lluvia echó atrás a esas personas que se congregaron en la Plaza de la Constitución. Los encargados de ofrecer tributo a la Virgen fueron. En primer lugar, la falla a la Eliana Cid con su fallera mayor infantil Mireia Estudillo, el presidente infantil Vicente Lozano, su fallera mayor Noelia Mata y el presidente Rodrigo Pérez. Esta comisión cuenta con 235 falleros infantiles y 350 mayores y ha conseguido el tercer premio de Gibret Mayor Benati Valdobí, además de ser terceros en el Campeonato de Fútbol 7 Infantil. Más tarde, la falla de la Plaza Eduardo Marquina, fundada en 1977, rindió homenaje a la madre de Deudel Sánchez en representación de los 70 falleros infantiles mediante su fallera mayor infantil Ainhoa González y su presidente infantil Alejandro Sierra. Y por parte de los 117 mayores desfiló la fallera mayor Alicia Martínez junto a su presidente Luis Soler. Los Narcisos fue la banda encargada de ponerle música a la comisión. Ahora vendría Plaza de la Morería con Andrea Blasco y Jorge Torralba, fallera mayor infantil y presidente infantil, respectivamente. Y Marta Serrano y Paco Blasco como fallera mayor y presidente, en representación a los sub-61 falleros infantiles y 184 mayores. Los premios que consiguió esta comisión fueron el primero de la falla infantil de la sección 15 ABA, además del tercero en Ingenio y Gracia, también el tercero de la falla grande de la sección 6ª C y el primer premio de Belén innovador de la agrupación. Después fue el turno para la comisión Padres Antonja-Cardenal Benyoc con Adriana Cócera y Alejandro Porcal en representación a los 92 falleros infantiles y Lorena Martínez y Alejandro Vázquez en representación a los 282 falleros mayores que constituyen la falla. El primer premio de Gibret en sección Almera y Vives les pertenece este año. Por parte de la comisión Felipe Beiber-Mare Raffles, fundada en 1970, vimos a su fallera mayor infantil Martín Arenas, acompañada del presidente infantil Raúl Bois, y su fallera mayor Laura Ruiz, junto con el presidente Fernando Gandía. La charanga Nifunifá puso el toque musical al paso de esta falla. Este sería el turno de Lepanto Don Juan de Austria, de los que vimos a su fallera mayor infantil y su presidente infantil Carla Romero e Iker Prieto, respectivamente, y por supuesto a su fallera mayor y presidente María Olmeda y José Ignacio Olmeda. Esta falla cuenta con 66 fallores infantiles y 286 mayores, y consiguieron un sexto puesto en el monumento grande de la sección 6ª C, además del cuarto de la sección 15ª de la falla infantil y el segundo no Ingenio Iggracia de la misma. Luego vimos desfilar a Dr. Marañón Mestre Palau encabezados por Delia Mota, su fallera mayor infantil, al lado de Adrián Cerros, su presidente infantil. Laura Vicente y Teo Núñez, fallera mayor y presidente, rindieron homenaje a la Virgen en representación de la comisión mayor, que consta de 385 falleros por 162 infantiles. Esta falla consiguió el octavo premio de la sección 3ª A, además de ser terceros en Ingenio Iggracia y de llevarse el primer premio al Ninot de su sección. Por su parte, la infantil consiguió el segundo premio de la sección 8ª. La comisión Antonio Molle y Gregorio Gea fue la siguiente en ver a la Virgen de la mano de sus representantes infantiles Nerea Berenguer y Mario Moncho, y de sus mayores Conchi Amores y Francisco Javier Fenoyera. El censo de esta falla consta de 112 infantiles y 168 mayores, y consiguieron el primer premio en la sección 5ª C, además del tercero en la infantil, sección 7ª, y el primero a CESID, Emilio Panac, en Gibret. La falla Quint Pizarro acudió al acto con sus máximos representantes infantiles, Aláezne Mazcuñán y Juan Martínez, y Maite Marín como fallera mayor y Pilar Ramón como presidenta. Esta comisión la forman 187 falleros infantiles y 349 mayores. El monumento mayor se llevó el tercer premio de la sección 5ª A, el infantil, por su parte, fue sexto en la sección 10ª, y obtuvieron el primer a CESID en calle iluminada categoría B. Más tarde fue el turno de la falla Creu y Mislata, que después de 90 años en falla, Lucía Novella y Cristian Novella, su fallera mayor infantil, y su presidente, obsequiaron a la patrona de la ciudad. Yaisa Esteve y Manuel Esteve, por su parte, hicieron lo propio en nombre de la comisión. Esta falla cuenta con 141 falleros infantiles y 223 mayores. En cuanto a los premios, fueron primeros en Belénes, en la categoría tradicional A, recibieron el segundo premio Andrés Cabrelles, y también fueron primeros en los Belénes de la agrupación de Mislata. Y por último, Salvador Giner Gregorio Gea cerró el desfile con representación íntegramente femenina, pues su fallera mayor infantil, Marta Ortega, su fallera mayor, Eva María Pérez, y su presidenta, Esther Cabanes, fueron las encargadas de rendir tributo a la Virgen de Mislata. Esta comisión cuenta con 59 falleros infantiles y 139 mayores, que disfrutaron de un séptimo puesto de la falla infantil en la sección decimoséptima. Esta tradicional cita fallera, organizada por la agrupación de fallas de Mislata, volvió a ser el pasado 19 de marzo la máxima expresión de la devoción que sienten los falleros de Mislata por su patrona. Gracias. Gracias. Gracias.